Hola, bienvenidos al mundo mágico de Miss Berry. Hoy les traigo este libro. Se llama Más cosas que dice mi abuela. Dichos y refranes sobre animales. Escrito por Ana Galán, ilustrado por Pablo Pino. A tía Rosa. A. G. Para mi hermano Sergio. Por estar siempre. P. P. Ayer mi abuela nos llevó a visitar la granja de mis tíos. Nos tuvimos que levantar muy temprano. Vamos, despierten, dijo mi abuela. ¿No podemos dormir un poquito más? Pregunté estirándome. Gato dormilón o caza ratón, dijo mi abuela. Si no se levantan rápido, no podremos ir a la granja. Cuando llegamos a la granja, nos esperaban mi prima Marta, tío Paco y su perro, Pulgas. ¡Pulgas! Grité y salí corriendo tras él. Caballo corredor pronto se cansa, dijo mi abuela, al vernos correr por el campo. Unos minutos después, me tiré en la hierba con la lengua fuera. A ese perro no hay quien lo atrape. Entramos en la casa y fuimos a la cocina a saludar a mi tía María, que nos esperaba con un plato inmenso de galletas. Mi hermano pequeño y yo nos sentamos a devorarlas, pero mi hermana dijo que prefería comerlas más tarde. Más vale pájaro en mano que cientos volando, le dijo mi abuela al ver que muy pronto se acabarían todas las galletas. Y tenía razón, no dejamos ni una. Después de comer, me moría de ganas por salir a ver los animales. Vamos a dar una vuelta, dije. Ahora, yo prefiero quedarme aquí a jugar con Marta, dijo mi hermana. Caballo que no sale del establo siempre relincha, respondió mi abuela. Después no quiero que digan que están aburridas. Por supuesto, mi hermana aprovechó para ponerse a relinchar y burlarse de mi hermana. Por fin salimos de la casa y fuimos al gallinero. Mi prima y mis hermanos dieron de comer a las gallinas, pero yo me metí en el corral. Tomé un huevo y lo escondí en el bolsillo. ¿Qué haces ahí dentro? Preguntó mi abuela cuando salí del corral. No le respondí porque estaba seguro de que me iba a regañar. Gallo que no canta, algo tiene en la garganta, dijo. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Se habrá dado cuenta? Al salir del gallinero, vimos un manzano. Mi hermano se trepó enseguida. Sujétate bien, dijo mi abuela. Mi hermano no le prestó atención. Cuando estaba bien alto, estiró las manos para tomar dos manzanas grandes y rojas y se cayó. Galo que va por los dos liebres sin ninguna vuelve, dijo mi abuela, corriendo a ver si se había lastimado. Muy cerca de allí vimos un establo con caballos. Vamos a verlos, dijo mi hermana. Estoy cansado, dijo mi hermano. Salida, llegada. Cuando el camino es corto, hasta los burros llegan, dijo mi abuela, tomándolo de la mano y dirigiéndose al establo. Por el camino, Pulgas no paraba de corretear. Me tropecé con él y se rompió el huevo que tenía en el bolsillo. ¡Ay, no! exclamé, poniéndome rojo como un tomate. Mi hermana y mi prima se rieron. A cada cerdo le llega a su San Martín, dijo mi abuela. Ahora, por haber tomado el huevo sin permiso, tendría que andar con los pantalones sucios. Cuando llegamos al establo, escuchamos a alguien hablando muy alto. ¿Qué ocurre? preguntó mi hermana asustada. No te preocupes, perro que ladra no muerde, dijo mi abuela. Y añadió, ese es Juan, que cuida los caballos y siempre parece estar molesto. Después de ver los caballos, yo quería ir a ver los cerdos, pero mi hermana quería ver los patos. Me encantan los cerdos, dije al ver cómo se revolcaban en el barro. Claro, porque están tan sucios como tú, se burló mi hermana. Yo prefiero los patitos, suaves y lindos. Cada oveja con su pareja, dijo mi abuela. ¿Por qué habrá dicho eso? ¿Acaso sabe que no me gusta bañarme? Pronto llegó la hora de almorzar. Estábamos muertos de hambre, pero también muy cansados. No, no nos podemos sentar un rato a descansar, preguntó mi hermano. Perro que no anda, no encuentra hueso, contestó mi abuela. Si quieres comer, debemos caminar un rato más. Mi hermano no paraba de protestar, pero de pronto oímos el ruido de un motor. No lo podíamos creer. Era mi tío en un tractor con remolque. Suban, los llevo, dijo. Cuando menos lo piensas, salta la liebre, dijo mi abuela sorprendida. Después de almorzar, tía María nos regaló una cesta de frutas para llevar a casa. Mi hermano empezó a mirar lo que había adentro. ¿No hay fresas? Preguntó. A caballo regalado no le mires el diente, le dijo mi abuela. Y le recordó que tenía que dar las gracias aunque no hubiesen fresas. Nos despedimos de mis tíos y de mi prima y nos dirigimos al auto. Por la ventanilla nos pareció que algo se movía. Mmm, aquí hay gato encerrado, dijo mi abuela. Abrió la puerta y en el asiento de atrás vimos a Pulgas. Creo que quería venir con nosotros a casa. Tía María agarró a Pulgas y nos despedimos de todos. Qué bueno que vinieron hoy, dijo mi tía. ¿Cuándo van a volver? A casa de mi hermana una vez a la semana, contestó mi abuela. El fin. Espero que hayan disfrutado este curioso libro, este curioso cuento. A mí me gustó mucho. Gracias por ver este video hasta el final. No se les olvide darle like a mis videos y suscribirse a mi canal. Gracias, bendiciones.